Este es un juego que mola de verdad El desafío es no poder parar Primero empiezas moviendo los pies Y continúas con las piernas también congelado Sin darte cuenta te pones a bailar Hablada a otro y empiezas a girar Casi te crees que puedes volar Y de repente todo puede parar congelado Muévelo, 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 muévelo ya Muévelo, 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 muévelo ya Sona la música y te puedes mover Y hambla tu cuerpo de cabeza a los pies Sube los brazos y te pones a aplaudir Y no los bajas porque vuelves a decir congelado Nunca sabes de bailar Un sonido tienes que escuchar Mueve tu cuerpo y prepárate Pon tu equilibrio, prueba otra vez Sienta el ritmo, sube por tus pies Suéltate el pelo, no le pares de mover Como una estatua te quedará Un pestañeo te eliminará Un pestañeo te puede eliminar Como una piedra te tienes que quedar Aguanta el aire dentro sin respirar Cuenta hasta cuatro y volvemos a empezar Congelado Nunca pares de bailar Un sonido tienes que escuchar Mueve tu cuerpo y prepárate Pon tu equilibrio, prueba otra vez Sienta el ritmo, sube por tus pies Suéltate el pelo, no te pares de mover Como una estatua te quedará Un pestañeo te eliminará Muevelo, muévelo, 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 muévelo ya Muevelo, muévelo, 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 muévelo ya Congelado